Arroyito Ciudad Noticias Locales Es un proyecto donde amplía excepciones que nos permitió a nosotros avanzar con nuestra atención a nuestros socios así que poder atender a la comunidad, atender a nuestros socios bueno, es de gran placer para nosotros Bueno, justamente estamos hablando de suena una llamada ¿Quién es? Oscar Mancini Después le vamos a llamar a Oscar Bueno, por ahí digo, en todo lo que tiene que ver con el pago fácil y esas cosas Momentáneamente la Mutual está atendiendo los servicios que dependen pura y exclusivamente de la entidad En el caso de pago fácil, momentáneamente no estamos trabajando tuvimos la posibilidad de trabajar uno o dos días porque nuestros socios lo saben algunos tuvieron la posibilidad de hacerlo pero bueno, tenemos momentáneamente el servicio suspendido con el tema, porque era con débito nada más el tema de cobro de efectivo todo el mundo sabe que hasta tanto no haya banco no vamos a tener la habilitación para el cobro en efectivo Bien Así que lamentablemente, repetimos para nuestros socios no estamos trabajando el servicio de pago fácil La modalidad que se tiene acá en los rollitos es la modalidad que tiene todo lo que hace Todas las, exactamente Todas las sucursales y la entidad madre Exactamente Debo aclararte y aclararles a todos nuestros socios que nos están escuchando que se redujo el horario de atención dado a las normativas nuevas y a las normativas del cuidado que tenemos que tener no solamente para con nosotros sino para con nuestros socios y el público en general que trabajamos de 8 a 12 y 30 a partir del día de ayer sería Claro El día lunes se trabaja en horarios normales por la tarde Nuestro horario de atención incluye 2 horas por la tarde pero que a partir de ayer ya no lo estamos haciendo Repetimos, es de 8 a 12 y 30 horas Muy bien Becky, como siempre gracias No, gracias a ustedes por ser nuestro nexo con nuestros socios nuestro nexo con la comunidad y bueno, tenemos una linda relación de hace un buen tiempo no es una relación solamente comercial así que muy agradecidos y mi último y pequeño y humilde mensaje es sumarme a que nos cuidemos entre todos a que seamos respetuosos no solamente con las normativas que nos dicta nuestro presidente sino también que nos cuidemos como comunidad Gracias